Ey, yo, jeje, estas son las Bulleca Family Bulleca Family, Nitun, nosotros venimos desde abajo Y gracias a Dios, vamos para arriba Y gracias al público por el apoyo, 5 estrellas, de corazón Dedicado para todos los fanáticos que apoyan el género En nombre de Castillero, Victorino, Maynard en sí Nosotros sabemos de donde venimos, y sabemos para donde vamos Si Dios está con nosotros, quien de ustedes es contra nosotros El tiempo pasa y no hay salida Un sueño que se haga realidad Ese es mi destino, aunque hay caídas me levanto Vivo luchando con orgullo Y el corazón Oye, este es un género Donde somos muchos los guerreros Pero poco los que llegamos a la meta soñada Sigo siendo el mismo niño de mi barrio El mismo niño que jugaba con sus amigos El que soñaba con ser artista Y ahora soy Un artista 5 estrellas Gracias a Dios lo que tengo Es haberme dado el talento 5 estrellas es el momento Para demostrar lo que siento Un día descubriendo el talento de mi vida Empecé a tocar puertas y eso era de todos los días Buscando la oportunidad Mi sueño era cantar Soñando cosas que nunca me imaginé Hacen la realidad Pero el esfuerzo, el sacrificio Yo ya estaba viendo Entro a la compañía Más grande, ¿cuál era mi sueño? Voy a Can Music En la compañía Donde mis metas desarrollan todos los días Gracias a Dios yo estoy aquí Y me presento a ser menor en fin Gracias a Dios lo que tengo Es haberme dado el talento 5 estrellas es el momento Para demostrar lo que siento Gracias a Dios lo que tengo Es haberme dado el talento 5 estrellas es el momento Para demostrar lo que siento ¡Ey! Voy a acá para ver Tres artitas Como una meta No descansamos Hasta llegar a ellas Oíste loco Si pues ringa Blom plom 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 Déjame entrar en ti mi amor, deja darte un beso que te quede en tu corazón Pues yo estoy para ti y tú para mí, pues lo noto y yo te gusto y sé lo que tú buscas en mí Déjame entrar en ti mi amor, deja darte un beso que te quede en tu corazón Pues yo estoy para ti y tú para mí, pues lo noto y yo te gusto y sé lo que tú buscas en mí Solo dame un beso travieso, es lo que quiero, solo dame un beso travieso, ay dame mami Solo dame un beso travieso, es lo que quiero, solo dame un beso travieso, ay dame mami Solo dame un beso travieso, es lo que quiero Solo dame un beso travieso, ay dame mami Solo dame un beso travieso, es lo que quiero, solo dame un beso travieso, ay dame mami Tú me hipnotizas, ay dame un beso travieso, ay dame un beso travieso, ay dame mami Ella me va a enloquecer, ay dame un beso travieso, ay dame mami Solo dame un beso travieso, es lo que quiero, solo dame un beso travieso, ay dame un beso travieso, ay dame mami Tú me hipnotizas, ay dame un beso 371, el contrabando musical Blah, 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 yeah, yeah Estoy enamorado de alguien muy especial Cuando estoy a su lado no puedo evitar Que me suden las manos, que comience a temblar Es mi niña mimada, siempre la voy a amar Tú, la que yo esperaba, mi niña mimada Quiero que estés conmigo Y estar junto, loco, para siempre amándonos Tú, la que yo esperaba, mi niña mimada Quiero que estés conmigo Y estar junto, loco, para siempre amándonos Fripa, papay, tú, que eres tú, mi niña mimada La dueña de mi corazón y también de mi alma La muñequita que cuando dormía yo soñaba La niña mimada que me hacía sufrir Oye, mami, yo no quiero volver atrás Quédate conmigo para poderte amar Tú, la que yo esperaba, mi niña mimada Quiero que estés conmigo Y estar junto, loco, para siempre amándonos Tú, la que yo esperaba, mi niña mimada Quiero que estés conmigo Y estar junto, loco, para siempre amándonos Ya que yo quiero ser su pobre y darle lo suyo Ni a su mamá, ni a su papá Beba, yo le muño Para que te vea que mi amor le traigo con orgullo Ya que cumpliré con lo nuestro seguro lo destruyo Ya que yo quiero ser el mar que moja tu zona Y quiero darte tu mami todo lo que tú deseas Esa es mi niña mimada, la que yo esperaba La mujer con la que vota mi vida quiere estar Yo te llevo en mi corazón Mi niña mimada No puedo estar sin tu amor De sentirte amor Regalarte un abrazo Y yo, y yo, y yo vivir para ti Niña, verte sonreír Y no quiero estar solo Como imaginarlo, no Sufriendo solo, no Sufriendo solo, no Amor Yo vivo para ti No me dejes solo Oh no, mi amor No me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo Ay no, 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 no me dejes solo No me dejes solo Por favor Ay, nuevamente Junto a high El verdadero químico Cocho En lápiz de platino Y en mi niña mimada Un beso a mi fanaticada Cállate, Juan, baby Cinco estrellas Nip, 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 tú Voy a confederé Bro Yo, 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 yo He tenido mala suerte Oh no Y el amor No me ha tratado bien Es que tu amor Juegas con mi corazón Y el dolor Que no estás a mi lado Vuelve por favor Mira que te extraña mi corazón Vuelve que te extraño mi amor Hoy mi corazón se encuentra en Jaquemate Solo porque tú te faltas y solo me dejas de Te busco en mi cuarto y no logro encontrarte Mi corazón no cree que aguante Ey Tú eres la única que hace que me acelere Quieres de llamarte Es uno de mis deberes Juan, Juan Estas son cosas que se dan Pero te juro mami que siempre te voy a esperar Tu amor Juegas con mi corazón Y el dolor Que no estás a mi lado Vuelve por favor Mira que te extraña mi corazón Vuelve que te extraño mi amor No juegues con mi corazón Está llorando de dolor Oh girl Si tú no estás aquí no existe Pero no, pero no, pero no puedo seguir Viviendo sin ti Tú eres la nena Te quiero junto a mí Tú eres mi girl Girl, girl La que toda la vida soñé Yeah Aló Mira, solo llamo para decirte Que lo nuestro ya no está funcionando Y no quiero que tengas solución Siempre decir lo mismo y es mentira Mi decisión ya está tomada Esta vez en serio se acabó Por favor, entiende Tu amor Juegas con mi corazón Y el dolor Que no estás a mi lado Vuelve por favor Mira que te extraña mi corazón Vuelve que te extraño mi amor Ey, yo Blin, 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 blin Blin, blin Oye, esto es cinco estrellas Tuya, capamele Teletrófico Los camas Dane, dote, piqui, dote, boy Dane, dote, piqui, dote, boy Dane, so, flash, music Cinco estrellas, music Tranquilos Haciendo música Con clase El Contrabando Musical 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 El Contrabajo El Contrabajo El Contrabando Musical El Contrabando Musical El Contrabando Musical El Contrabajo El Contrabando Musical El Contrabajo 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 Contrabajo El Contrabajo El Contrabajo El Contrabajo El Contrabajo El Contrabajo Contrabajo El 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 Contrabajo Yo quiero beber y que siga la ronca, yo quiero beber y que no pare nunca, yo quiero beber, eso es lo que me gusta, yo quiero beber hasta el amanecer. Alcen las manos con las botellas para arriba, si no hay trago fino entonces ya era mila, que lo que yo quiero es pasar también, con una nena irme a beber, de luna a domingo en el chupe yo sigo, vino y luego yo que lleve mucho alcohol, es que yo quiero beber y seguir chupando hasta el amanecer. Hoy me olvido de la pena, si me pino esta botella, todo el mundo celebrando y los tragos levantando. Hoy me olvido de la pena, si me pino esta botella, que hoy venimos a celebrar los borrachos a cantar. Yo quiero beber y que siga la ronca, yo quiero beber y que no pare nunca, yo quiero beber, eso es lo que me gusta, yo quiero beber hasta el amanecer. Yo quiero beber y no me importa lo que digan, yo solo quiero gozar la vida. Y no me importa lo que digan, yo solo vine a gozar la vida. Y no me importa lo que digan, yo solo vine a gozar la vida. Lo que siguen, co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Pequeño gigante haciendo cosas a sanidad que nadie ha hecho antes. Viviré en otra faceta teniendo muchos placeres. Mujeres viven reggaetón sobrepasando niveles. Esto no se compara, vengo de abajo, ahora nadie me para. Compreciendo a los oyentes con música clara. Mujeres bailando al ritmo de los campos de la barra. El epidemia musical. Presión, la nena buscando que le den acción. Se pone loca cuando escucha el dembow. Vamos a darle ese salto la presión. Presión, la nena buscando que le den acción. Se pone loca cuando escucha el dembow. Vamos a darle ese salto la presión. Salos desde el fondo, que no fuimos hombres. La nena de boca de una party con desorden. Salos desde el fondo, que no fuimos hombres. La nena de boca de una party con desorden. Y es que se le ve que le gusta el sex. Mami sabe que en esto hay un bebé. Y es que se le ve que le gusta el sex. Mami sabe que en esto hay un bebé. La que no cunda el pánico, sube la nota. Se nota que le gusta bailar de party. Si no, ella quiere presión. Yo le doy persecución. Ella anda en busca de un poco de acción. Acción, oh, 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 welcome to my party. Me gusta tu body. Welcome to my party. Presión, la nena buscando que le den acción. Se pone loca cuando escucha el dembow. Vamos a darle ese salto la presión. Presión, la nena buscando que le den acción. Se pone loca cuando escucha el dembow. Vamos a darle ese salto la presión. Se pone loca cuando baila y yo la veo. Me tira la señal y rápido yo me le pego. Acción, me pide y yo le doy. Me gusta el dembow y no me detengo. No, 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 no. Se pone loca cuando baila y yo la veo. Me tira la señal y rápido yo me le pego. Acción, me pide y yo le doy. Me gusta el dembow y no me detengo. Acción, welcome to my party. Me gusta tu body. Welcome to my party. Welcome to my party. Acción, welcome to my party. Me gusta tu body. Welcome to my party. Welcome to my party. Presión, la nena buscando que le den acción. Se pone loca cuando escucha el dembow. Vamos a darle ese salto la presión. Presión, la nena buscando que le den acción. Se pone loca cuando escucha el dembow. Vamos a darle ese salto la presión. Presión, la nena buscando que le den acción. 5 estrellas, music, loco, matando. Soy un estudio. Sí. Uyaka, music, family. Yeah. Hey. El verdadero químico. 5 estrellas, music, loco, matando. 5 estrellas, music, loco, matando. 5 estrellas, music, loco, matando. Por las noches se desvela por tu amor. Sabiendo que en tu alma. Está inundada de un vacío por tu amor. 6 estrellas, music, loco, matando. Porque en la vida del amor hay más de una oportunidad para el corazón. 6 estrellas, music, loco, matando. 6 estrellas, music, loco, matando. 6 estrellas, music. Él no te ama, date la vuelta, no mires atrás Porque ya en tu cama no habrá mañana Tan solita y triste, él te dejó Te quiero, te amo, por ti yo me muero Deja que se vaya, él no regresará Te quiero, te amo, yo me desespero Te quiero, así que deja que te ame que por ti me muero Te quiero, te quiero, por ti me muero Alumbraría con lunas tu corazón Te quiero, te quiero, te quiero Valgaría sin rumbo y sin dirección Hey yo, deja que se vaya, yo te voy a amar Te prometo el amor que él no supo dar De mi vida muchas cosas buenas mirarás Yo te amo de verdad y sobre si será Hey yo no podría vivir si tú no estás contra mí Eres el cielo que toda la vida perdí Yo no podría vivir Tú sabes de mi vida, que sonaré tu ser y nada Y darte un beso de puro amor Yo te daré sonrisa Yo te daré sonrisa, desde el principio hasta el final Te bajaré la luz y las estrellas Yo te quiero, te quiero, te quiero enseñarte a más No llores más, que mi corazón te quiero regalar Para que el tuyo aprenda a olvidar Mami contigo, mami contigo quiero estar Que ese último movimiento y muriendo No rechace por favor mi sentimiento Ya no quiero que sigas subiendo Yo, por tu amor, alumbraría con lunas tu corazón Yo, por tu amor, ganaría sin rumbo y sin dirección Estas son mis manos, son mis manos, ¿quién es más? Recuérdalo En el pavo, el maestro Elías Espinal, voy a ganarme los mejores Eh, 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 eh Eh, eh, eh Quiero ser más que un amigo, para poder yo ser tu abrigo Yo quiero ser con el que sueñas en las noches y poderte, mami Dar amor, poder amarte y ser tu amante El elegante que te parte para nunca dejarte No puedo olvidar el día que te conocí Y es que por tu amor me he convertido en un demente No me importa nada de lo que diga la gente Yo te amo a ti, nena, te lo digo de frente Eh, eh, eh Que yo no puedo vivir Si no estás junto a mí Yo te necesito aquí Que yo no puedo vivir Si no estás junto a mí Yo te necesito aquí Ella tan enamorada Vente conmigo Dime que tú has pensado Quiero ser más que tu amigo Tan enamorada Vente conmigo Dime que tú has pensado Quiero ser más que tu amigo Yo quiero ser más que tu amigo Me pico, bebé, que por ti me derrito Y es que no sé cómo yo te llegue a amar Y yo, y yo, y yo, y yo Sube, y yo, y yo Se prime la caja cuando te activan la tocas Y se nota que quieres un beso Con mi padre boca a boca Ay, mi te tranquila que voy pa' allá Pa' chularle enamorarte Y que conmigo se vaya Vente conmigo, nena Quiero ser más junto a ti Vente conmigo Su fuerte Quiero ser más junto a ti Yo no puedo vivir Si no es la culpa a mí Yo te necesito aquí Que yo no puedo vivir Si no estás junto a mí Yo te necesito aquí Ella tan enamorada Vente conmigo Dime que tú has pensado Quiero ser más que tu amigo Tan enamorada Vente conmigo Dime que tú has pensado Quiero ser más que tu amigo Oye Directamente desde la P con la F Voy a tu familia Voy a tu music Esto es 5 estrellas Sion Studios Seguimos dando escuela Hace un mes que no baila el muñeco Antes de agarrarte yo me pongo el chaleco Hace un mes que no baila el muñeco Antes de agarrarte yo me pongo el chaleco Yo no quiero un gusto Solo espero que le guste Mami no se asuste Espero el momento para romperle el tú Que esta noche mami chula yo te rompo el tú Aunque no te guste Pero no se asuste Tráigame ese chunche bacán Esta noche mami chula yo te rompo el tú Aunque no te guste Pero no se asuste Tráigame ese chunche bacán Salgo a la calle en busca de mujeres ¿A dónde está el chunche para darle lo que quiere? Aquí entra el más loco de los locos de los caras Besando en bandera porque no hay nada de nada Hace un mes que no me baila el muñeco Yo no entiendo, no compré Yo no soy directo esperando lo que espeso Entendeme, así yo que no baila el muñeco Solo cuéntame el chunche para hacer lo que yo quiero Hace un mes que no baila el muñeco Antes de agarrarte yo me pongo el chaleco Hace un mes que no baila el muñeco Antes de agarrarte yo me pongo el chaleco Llego a ser un brutality, so Christ Mejor un animality Dese a mí la vuelta que se lo voy a hacer con quality Voy acá, dile que somos underground Mami ponga el truste que ando frustrado Ya no busque aquí tengo pa' que le guste Me falta de cariño, solo espero que le guste Y se vaya a tienta, wow, wow Y no besarla como un niño que todo es underground No le agarra que no firme Esta noche mami chula yo te rompo el triste Aunque no te guste Pero no se asuste Tráigame ese chunche pa' acá Esta noche mami chula yo te rompo el triste Aunque no te guste Pero no se asuste Tráigame ese chunche pa' acá La vida ya mi vida es el segundo por segundo Para saber que es de mami que hasta ya me ha sido obundo La chica está cargada, tengo cinco litros de leche Hasta para el pan y llega la cinta y a la leche Suena la sirena, la diva está repleta Solo de mujeres bellas Así que suelte el triste Y que no te asuste Yo no quiero un busto Solo espero que le guste Mami no se asuste Y espero el momento pa' romperle el triste Y es que esta noche mami chula yo te rompo el triste Aunque no te guste Pero no se asuste Tráigame ese chunche pa' acá Esta noche mami chula yo te rompo el triste Aunque no te guste Pero no se asuste Tráigame ese chunche pa' acá Es bonito, es bonito Es bonita, es bonita 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 Puyaca, Puyaca, Puyaca Déjate a estar pagándote sin portas a parla Por favor, tenga un poquito de jubilo de sosiego Yo, yo Puyaca Music Family Papi, ¿qué es tú usted? Mami, tú me pones mal Te quiero besar Llevarte a esconderías Te quiero tocar Acariciar Llevarte a esconderías No, no, no Puyaca, Puyaca No, no, no Esto es cinco entre ellas Yo te quiero llevar A la escondida Mi cuerpo a mí me llama Elena, tú eres mi dama Estoy loco de tanta belleza En tu mirada, mirada Te quiero llevar Papi, papi, está escondida Mi cuerpo a mí me llama Elena, tú eres mi dama Estoy loco de tanta belleza En tu mirada A la escondida lo hacemos Luego nos envolvemos Si te entregas yo me entrego Nos entregamos sin miedo Usted decide para donde yo solo manejo Usted indica cuándo y dónde Yo sigo su ego Lo primero es con placer Lo que pida su cuerpo Empiezo lento Hasta que tu grites Quede de recio No me detengo para nada Me concentro en ti Nadie debe saber Todo lo que te haré a ti Empezaré por tu boca Sabes lo que te vuelve loca Luego sigo pa' tu pello Hasta pararte los pelos Con tu parte privada Volverte descontrolada Pa' que mañana manejas desnuda Junto en mi cama Quiero ser escondida Mami, usted sabe que voy por encima Vamos a quemar Porque te abuelve el clima Eso casi va Vamos a quemar Bácalo en la cima Toma, tomo Y suba la dembow También quiero hacerlo Vamos a hacerlo escondido Y placa Yo te quiero llevar Escondida Mi cuerpo a mí me llama Menna, tú eres mi dama Yo estoy loco de tanta belleza En tu mirada, mirada Que no llevas Tu, va, va Escondida Mi cuerpo a mí me llama Menna, tú eres mi dama Tanto es loco de tanta belleza En tu mirada Dame, 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 dame Dame de eso Dame, 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 dame Mami, dame de eso Dame, dame, dame Dame, dame, dame mami eso Dame, 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 dame de eso No 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 me lo piense más Tú y yo lo vamos escondidas Luego nos diremos los dos Un planeta desconocido Yo, divarte mi habitación Yo, 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 yo Te deseo tener tu cuerpo Escondida, quiero tenerte mujer Escondida, quiero tenerte mujer Mami, tú me pones mal, te quiero besar, llevarte escondidas Te quiero tocar, acariciar, llevarte escondidas Te quiero llevar a escondidas Tu cuerpo a mí me llama, nena, tú eres mi dama Y estoy loco de tanta belleza en tu mirada, mirada Te quiero llevar a escondidas Tu cuerpo a mí me llama, nena, tú eres mi dama Y estoy loco de tanta belleza en tu mirada Dame, 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 dame eso Dame, 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 mami, dame eso Dame, 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 mami, eso Dame, 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 dame eso Este es el contrabando musical We are a company Blik, blik, blik Set up, blow The remix Escondida o como lo quieras te lo vamos a dar Capiche Con Toe Boy Haciendo cosas fuera de lo común Hay, el verdadero químico Puya camión Puya capame con the boobie man Que lo sudo Puya capame Con duela y vuelvo de rico Puya camión Haciendo la unión internacional Seguimos importando música Tranquilo muchachos aquí Esta franquicia no está en venta De Ricky Forno Uere Neva Ricky Forno Uere Déjame decirte al oído Digo que quiero contigo Llevarte un lugar Donde los dos solitos escondidas podamos estar Tengo ganas de tocarte Y llevarte conmigo a la intimidad Saco, déjate llevar Puya capame Y el vacío Digo que quiero contigo Tú estás en venta Y te quiero llevar Tu, a, tu, a Escondida Tu cuerpo a mí me llama Mena, tú eres mi dama Y hasta no poder tanta belleza en tu mirada Hey, dame de eso Hey, yo quiero mami que me ponga seco Bien queso Ven y dame de eso Enquilémonos el proceso Que llegaron mami los de peso Hey, que llevo el gol Que no falla Y mi cari se mata Pa' que te muevas Que la vendras Pa' lo escondida Que es la nueva moda Watch a el estilo Que llevo ahora al bandero El que tiene el flow del guerrero El del ghetto El que te trae estilo nuevo Pa' que muevas el cuero Escondidas yo quiero Que lo hagamos sin miedo La escondida y asertiva Como la bomba de Hiroshi Me flota la mota Que te lo que hacer Tú quieres, hoy te toca Si quieres nos vamos escondidas Lo que tú pidas te voy a dar En el Ribi, Raga, Muffin, Bullaca y Yerba Klein Pa' darte, darte lo que tú quieras Solo te doy lo que tú prefieras No te hagas miedo, vámonos pa' afuera A escondidas Enciende el borro, ey Para llevar esto a otro nivel Yo te quiero conocer en el M.O.T.E Yo te lo llevo A la escondidas Tu cuerpo a mí me llama, llama Tú eres mi dama, dama Me tiene loco tu belleza y tu mirada Yo te quiero llevar, tú a, tú a escondidas Tu cuerpo a mí me llama, nena tú eres mi dama Y estoy loco de tanta belleza en tu mirada Dame, 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 dame de eso Dame, 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 mami, dame de eso Dame, 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 dame de eso Dame, 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 dame de eso Tú me pides que te secuestro, que agresivo te lo demuestro No le pongas atención a los demás que son perros Tú te gustas, sí, te encantas, sí Tú te gustas, sí, te encantas, sí Véngamelo, mami, que te gustó Yo sé, ahora me buscas Y no perdemos otra vez Tú me das Y que yo te doy Y tú me indicas Que te dé más, más, más Haz con diálogo que te pone loca Pum, 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 de cualquier alborota Solo te remitiste lo que atrasco Se iba a San Perú, te lo comandando Tranquilo, mi música no para Debo el que no habla, bla, bla Se suelta el creador y el más loco del mapa Haz con diálogo en que lo hacemos Tú ya sabes que lo que queremos No, no, dígame a dónde quieres La llevo al lugar donde usted prefere Tranquila, te bebe en muchas maldades Nena, tenga calma, vamos pa'l planeta, marqués Solo te quiero llevar Tu va, tu va, a escondida Tu cuerpo a mí me llama Nena, tú eres mi dama Yo estoy loco de tanta belleza en tu mirada Dame, 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 dame de eso Dame, 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 mami, dame de eso Dame, 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 mami, de eso Dame, 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 dame de eso Ey, bleep, bleep, bleep 504, esta es el remix De primera clase Sertaron los de la escuadrón HL Jorba Klein, you know El RK, Kilagán, JCB A full ride of 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 the family Sertaron los de la escuadrón HL Esto es cinco estrellas, loco